Incidentes paranormales en mi vida Una secuencia de hechos sin explicación, vinculados a una vieja maldición. Primera entrega El siguiente relato será publicado en tres partes, debido a la amplitud de información proporcionada. Los nombres utilizados son ficticios, debido a que la persona contactada decidió permanecer en el anonimato. Edición y producción de video por Carlos Espigares Luarca Transcripción y adaptación por Víctor Flores y Végli Casasola En el pasado de mi familia hay una vieja leyenda La cual dice que una mujer practicante de las negras artes echó una maldición a mi abuelita paterna Misma que dictaba desfavorecer a los primogénitos de su descendencia Ellos iban a padecer de dolencias y su vida estaría rodeada de infortunios Vale la pena agregar que un familiar de esta misma línea tenía la facultad de realizar este tipo de trabajos Pero mi abuelita no lo dejaba practicarlos Parecerá muy extraño pero mi hermano mayor fue nonato Es decir, él falleció antes de nacer Casi estoy segura que fue por causa de esa maldición Al ocurrir esto yo pasé a ser la primogénita Y creo que debido a esta situación en mi vida han ocurrido sucesos muy extraños También puedo afirmar que mis primas que son primogénitas Han tenido ciertos encuentros con este tipo de sucesos paranormales Como por ejemplo se encuentra el caso de una de ellas que cuando era niña veía a un hombre calvo En la milpa y él le decía que se la iba a llevar Para citar otros ejemplos dentro de mi familia mis primas Primogénitas no están casadas Solamente hay una que pudo contraer nupcias Por el lado de mi familia materna mis tías tienen un don Con facultades para hacer brujerías Mientras mis primas exorcizan y luchan contra demonios En cambio yo era todo lo contrario Siempre tuve inclinación por el lado oscuro de las cosas Uno de los primeros incidentes que recuerdo fue cuando vivíamos en Jutiapa Dormíamos con mi hermana en un cuarto que estaba a la par del de mi mamá Y había veces que cuando yo me despertaba la puerta estaba sin seguro Y mi mamá contaba que entraba de madrugada porque escuchaba voces feas en el cuarto Ante esta situación ella oraba Y a la vez echaba agua bendita Desde que vivíamos en Jutiapa pasaban cosas extrañas Vivimos en cuatro casas diferentes Y en todas se espantaban Recuerdo que un 31 de octubre llegó mi abuela Unas tías y mis primas Esa noche me desperté Y mi susto fue tremendo al verlas hincadas A todas alrededor mío Y me dijeron Estábamos orando porque vos no reaccionabas Y estabas hablando bien raro Mi rebeldía empezó a los 12 años Pero mi momento más álgido fue a los 16 Cuando uno anda lo que ando con más fuerza En ese tiempo protagonicé un problema bastante serio con un familiar Tenía mucha cólera Resentimiento Ira Y me hice un tatuaje de un ángel caído Mientras me lo hacía Pensaba Y pedía en voz baja Estoy derramando mi sangre Y te la ofrezco Para que Rudy se muera Nunca imaginé que mis peticiones se hicieran realidad Más o menos en octubre yo me había ido de mi casa Y me hice ese tatuaje con el que me identificaba A los meses regresé Y me hicieron la gran bulla Y mi madre me dijo Mija, qué bueno que regresaste Entre las cosas ocurridas en mi ausencia Me contaron lo siguiente Ni sabes a quién iban a matar Rudy casi se muere Mientras yo en mis adentros decía Hijuelas, sí que me hicieron caso Pero no le puse mucho coco La curiosidad me picaba Y pregunté por lo aburrido Al narrarme el misterioso incidente Me llamó mucho la atención Debido a que me dijeron que una viejecía Se le había aparecido a la persona A la que yo le había deseado el mal Y le advirtió Escóndase porque a usted lo quieren matar Él lo interpretó como una manifestación de Dios Y amaneció escondido Al saber esto me choqué Yo era muy rebelde Y mi mamá que en paz descanse Siempre me decía Mira vos tenés el don de jalar a la mara Para lo malo ¿Por qué no la jalás para lo bueno? ¿Por qué no predicas? O algo así Sino que jalás a la mara Para hacer un montón de ondas Transcurrieron un par de años Y yo ya no aguantaba Esa misma situación de rebeldía Y le dije a mi mamá Que mejor me internara en un colegio Porque tal vez así agarraba onda El colegio era católico de monjas Pero solo me aguantaron unos meses Porque me expulsaron debido a que un fin de semana Las demás internas Se pusieron a jugar Ouija Pero yo no estaba Me había venido para la capital Y cuando regresé Veo que había un gran mergueo en el colegio Y dije ¿Qué putas pasa aquí? Cuando entré Todas las patojas bloqueando Y dijeron Es ella Es ella Mientras que yo Sorprendida De lo que estaba Ocurriendo Me preguntaba Intrigada Por los hechos Al enterarme Dijeron que fue Una manifestación O posesión colectiva Y que había Ocurrido Porque la entidad Me estaba buscando a mi Y yo todavía Dudando les decía Seramos ya No hombre No sean pajeras Me sorprendió más Cuando una de las chicas Que estaba En el incidente Me dijo Sentenciosamente A ti te buscaban Contigo es la cosa Es que tú tienes Un ángel Y un demonio Que te cuidan Ellos están Luchando Por tu alma Y quieren Un hijo O sea Yo tenía Que entregar Un niño Eso sucedió Aproximadamente En febrero De 1999 Y quedé Embarazada En abril Sucedieron Cosas muy extrañas Y me puse Y me puse a vivir Con el papá Del nene Pero me sentía mal Y me separé De él Estuve sola Todo el embarazo Nació El añorado El añorado Bebé Todo fue Felicidad Pero Acompañada De la felicidad También Vinieron Hechos Sin explicación Como por ejemplo El nene Aparecía En el piso Y lógicamente Si se hubiera Caído Él Habría Y me Extrañaba Mucho Esta situación Porque Él Dormía Conmigo En esos Momentos Recapacité Y le Entregué Mi bebé A Dios Y ahí Si que El ateo Es ateo Hasta que El avión Va cayendo En medio De estos Sucesos Recordé Lo que pasó En el colegio Y yo Lo asocio Con esto Mi mamá Al saber Lo que estaba Ocurriendo Con el niño Sugirió Que lo bautizáramos De inmediato Al bautizarlo Cesaron Los incidentes Después Remodelamos La casa Y se construyó Haciéndola Más Amplia Pero Antes De esta Remodelación Era relativamente Tranquilo Y no Habían Tantos Sucesos Cuando Cuando mi hijo Tenía Unos Tres O cuatro Años Salimos Los dos De la casa Y en ella Había Una tía Cuando mi tía Muy extrañada Le preguntó A mi mamá Y Luis No está Se fue con Lisbeth No está Si yo estoy En el cuarto Estaba de pasar Un muchachito Pasa y pasa Ya me asustaste Porque me decís Que no está Este relato Continuará No se pierdan La segunda entrega De este valioso Testimonio Nos seguimos Escuchando Atentamente Guateterror One little girl With daddy fingers Playing with a broken dog As the other girl is lying Dicking deep into the ground They seem to play an evil game A game that doesn't have a name Both of them are in the ashes At the stake where witches burn If only they could see Beyond the cross